En marco del Día de la Armada de México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó el abanderamiento y botadura del buque reformador Pola 101 en el astillero 20 de Salina Cruz, Oaxaca. El buque que realizará patrullaje y búsquedas por las costas mexicanas fue construido con materiales mexicanos en el astillero de Marina número 20, ubicado en Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. La madrina del buque fue Georgina Ventura de Soberón, esposa del secretario de Marina Vidal Soberón, quien en representación de la primera dama Angélica Rivera, realizó el rompimiento de la botella de vino, simbolizando la buena suerte en las misiones de la embarcación. Por su parte, el secretario de Marina aseguró que el Polar 101 emprenderá en cada una de sus misiones la responsabilidad de hacer valer el Estado de Derecho y defender la independencia y soberanía de los mares mexicanos, quien a su vez entregó a Peña Nieto la insignia de mando que hundió durante su mandato y la cual afirmó cuenta con un distintivo especial de liderazgo, compromiso, lealtad y entrega de las Fuerzas Armadas al Comandante Supremo. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Francisco Gallangos, Agencia Cuadratín México.